Este no fue un discurso preelectoral normal, programado a última hora con urgencia. No se trataba de política. Buenas tardes. Se trataba de la estabilidad de la nación. Compatriotas, nos enfrentamos a un momento decisivo, un punto de inflexión. No se confundan. La democracia está en la papeleta de todos nosotros. Puede que su partido esté a la saga en las encuestas, pero una derrota es posible. Y por supuesto está buscando votos. Pero el presidente quiso ir más allá de eso. Esto no se trata de mí. Se trata de todos nosotros. Fue una advertencia sobre lo que él ve que es el tejido deshilachado de la sociedad estadounidense. Una lucha por la decencia y la dignidad. Una lucha por la prosperidad y el progreso. Una lucha por el alma misma de Estados Unidos. Todos los días desde que perdió las elecciones de 2020, Donald Trump se ha quejado, alegando continuamente sin ninguna evidencia que ganó. La democracia estadounidense está bajo ataque. Porque el derrotado expresidente de Estados Unidos se negó a aceptar los resultados de las elecciones de 2.0 dos milésimo. Cada recuento confirmó los resultados. Sin embargo, las encuestas sugieren que hasta el 70% de los votantes republicanos creen al presidente Trump. Biden trazó una línea entre lo que llamó la gran mentira y el ataque con martillo la semana pasada contra el esposo de la presidenta de la Cámara. El agresor terminó usando un martillo para aplastar el cráneo de Paul. No arreglamos nuestras diferencias, América, con un motín, una turba, o una bala o un martillo. Hay unos 300 republicanos que niegan las elecciones en la boleta electoral de la próxima semana. Son aliados de Trump como Carrie Lake en Arizona. Si ganan, ellos juzgarán la validez de las próximas elecciones presidenciales. Una intervención como esta es extremadamente controvertida, está diciendo en términos tan directos que solo su partido defiende la democracia. Les está diciendo a los votantes que básicamente la democracia de la nación ya se ha perdido. Y a solo unos días de las elecciones en un ambiente tan tenso, es ciertamente de alto riesgo. Markston para Skate News en Washington.